Música León, periño, lady, gaga, lentes en la cara, tose lavada, triple lavada Hay una bandida que me llama, quiere mi lata y no está mal porque me seduce como animal Tengo un brazo de nadal y panam, solo disfrutan, solo disfrutan Por ejemplo es el bien placos a las que navegamos y las volamos Y los fríos deseen, ya te estronamos las pacas y sin Yolanda me voy a enfrentar Polvito rosa, plumita de guac, esta cintura vale 30 y car, no puedes pagar, no te va a alcanzar Viviendo en el San Andrés, pero deja de ver, las carros y el tren Tres estrellas me atoraron, la clave en calé, se desafanaron, músico Kane Me gusta el ambo, pero es el merced, ese es muy bello y se deja querer Le gusta ver a quien quiere mi cartier Oh, 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 ah 11 números, 16, 7 bien pendientes Y si andamos fuertes Zumbando en el racer Máscaras, polvo y ambiente Brillan mis dientes No soy presón Pero en Egipto Si ya fumo yo Para mariscos frescos en Japón Irá jodido, irá jodido Más cabelico sonando Las güeras bailando Con bits malambre Pobre encapochada Bélica no pasa nada Nadie las paga ¿Quiénes son? Esos mismitos me pregunto yo Cada saludo lleva un billetón Júbalo y Betón Trae un pro cabrón No un periño le diga Galéntete en las caras Dulce y lavada Triple lavada Y una bandita que me llama Quiere mi larga Y no está mal Porque me seduce como animal Ninguna sube nada al Instagram Solo disfrutan, solo disfrutan Solo disfrutan, solo disfrutará Oh, 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 oh Ah, 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 ah Gracias por ver el video. Te escribo mensajes todas las noches, pero los borro, pa' quedar en visto, ese mal rato mejor me lo ahorro. Mi orgullo es tan grande y abajo me pesa, no pienso humillarme pero igual quiero que sepas. Deberías estar aquí, aquí donde te quiero, pero al contrario estás allá donde te extraño. Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas. Deberías estar aquí, aquí donde te quiero, pero al contrario estás allá donde te extraño. Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas, para que a mi cuerpo el alma le devuelvas. Mi orgullo es muy grande y abajo me pesa. No pienso humillarme pero igual quiero que sepas. Deberías estar aquí, aquí donde te quiero, pero al contrario estás allá donde te extraño. Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas. Deberías estar aquí, aquí donde te quiero, pero al contrario estás allá donde te extraño. Quisiera pedirte que vuelvas. Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas, para que a mi cuerpo el alma le devuelvas. Quisiera pedirte que vuelvas. ¡Gracias!